Viene cantando la noche con su manto azul de nieve es el ronco viento que entona que el sol ya no está Cúbreme madre de esta noche que la nieve azul su capa canta el frío agil de su alma el frío agil de su alma Ronco viento, viento, viento ronco Cántame que paso con mis hermanos aquellos hermanos que no encuentro aquellos hermanos que no encuentro Ronco viento, viento, viento ronco Cántame que paso con mis hermanos aquellos hermanos que no encuentro Manto de nieve azul tejido en los senderos del hielo Cúbreme madre que el sol ya no está Un ave mira ciega desde la nada La nieve tiene un puente que pende de sus cristales Nieve, dime dónde están mis hermanos Nieve, dime dónde están Madre, me miras de lejos Madre, me miras de lejos y rompes la alambrada Ronto, viento, viento, viento rompo Cántame qué pasó con mis hermanos Qué pasó con aquellos desterrados Los seres inhumanos Cúbreme madre de esta noche Que la nieve azul su capa canta El frío allí de su alma El frío allí de su alma El frío allí de su alma